Bien, estamos de vuelta hoy mismo por Color Visión y la 107.7, la Super 7. Tenemos con nosotros a Eulalio Ramírez, Viceministro de Producción y Mercadeo de Agricultura, Presidente del Frente Nacional Agropecuario del PRM. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, Oscar, Joana Valenciano, Buen día. Y con Pueblana. Buenos días. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias. Ayer hicieron un acto ustedes de apoyo a la reelección del Presidente Abinader, productores, funcionarios, miembros del sector, agrónomos profesionales de ciencias agrícolas. Cuéntenos un poco de eso. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, ayer en la finca del Consorcio Cítrico Dominicano, de los Brache, y estuvo presente ahí también, ellos estuvieron presente ahí, tuvimos un gran acto, más de 15 mil productores se dieron cita ahí, productores agrícolas, ganaderos, avicultores, porcicultores, el empresariado del sector agropecuario. Entonces fue un acto maravilloso, ahí estuvieron empresarios como Julio Brache, el doctor Mallén, Emilio Reyes del Tabaco, y fue un acto extraordinario, lleno de emociones, donde el sector agropecuario pudo darle un respaldo contundente al presidente... El presidente... Una pregunta, ¿es un acto de gobierno o de campaña? No, no, de campaña. ¿Y todos esos empresarios están apoyando al presidente? No solamente eso, Oscar, ahí pudimos ver testimonios de los productores de arroz, donde habló Oliverio Espallat, que es un emblemático productor de arroz. El más conocido en esa zona de... Habló don Emilio Reyes, que es un empresario, productor e industrial del tabaco. Ahí habló el presidente de Adobanano, don Hilario Pellegrin. Ahí hablaron los representantes del sector ganadero, don Manuel Eusebio. O sea, testimonio importante. Hablando del tema de la agricultura, de los pollos, me pareció un muchacho muy joven para estar metido en eso. Así mismo es. Tú sabes que en ese sector... De sopollón. El gobierno le ha dado... Esa fue Silvia Sarante. El gobierno le ha dado un respaldo extraordinario al sector avícola. Y nosotros hemos pasado de 16 millones de unidades de pollo que se producían antes a 21 millones que se están produciendo actualmente. ¿Y los hueveros fue? Y de 200... Claro, y de eso es lo mismo. El sector avícola, nada. Y de 240 millones... Bueno, los hueveros estaban quejándose por el tema de Haití hace unos meses. Sí, pero eso está resuelto. Estamos produciendo alrededor de 350 millones de unidades de huevo y se está comercializando todo. A su huevón estaba dado el diablo en ese momento, en esos días. Nosotros, Oscar, hemos tenido... Y un café... Y un cafecito, Santo Domingo, el café del huevo. Eso también, aparte del agropecuario dominicano. Ah, no, ahí estaba el agropecuario dominicano. Yo estaba viendo el agropecuario dominicano. Los productores de café, los productores de cacao. Ahorralio, yo estaba viendo el agropecuario dominicano. Le voy a preguntar esto. Escuché, y a Oscar le sorprende, y a cualquiera, porque que los representantes máximos de esos sectores estén en un acto de apoyo a la reelección, de apoyo al presidente, dice que ellos están de acuerdo con que el presidente vuelva a ser presidente, que de alguna manera ellos se sienten bien tratados. Yo le pregunto, cuando escuchaba el testimonio de los huevos, o de los que el gobierno hizo para ayudar a los productores de huevos, cuando escuchaba hablar de los que el gobierno hizo para con los pollos, cuando escuchaba hablar de las medidas que se adoptaron para mitigar situaciones coyunturales que se dieron en la agricultura, y que el presidente, según ellos, lo resolvió satisfactoriamente, y según el propio presidente que habló, yo le pregunto a usted, que es un hombre de la agricultura de hace muchos años, agrónomo, ingeniero, ¿cómo ustedes le han hecho entender al presidente? Porque el presidente es un hombre del pueblo, es un hombre de la capital, de la ciudad. Yo no sé si alguna vez él sabe cómo se siente una mata de arroz y habichuela. ¿Cómo le han hecho entender a usted al presidente eso? No, no, es que la gestión del presidente en materia agropecuaria habla por sí sola. Nosotros, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que en su primer gobierno, destruyó la principal actividad, que era la industria azucarera, y después cambiaron la estructura productiva por la estructura de las importaciones. Eso provocó una crisis en el sector agropecuario y endeudamiento en todo el sector. Una demostración de eso fue el éxodo masivo que se produjo de las zonas rurales a las zonas urbanas. Yo le quiero dar un dato. En el censo del 2002, el 37.6% de la población vivía en las zonas rurales. En el censo del 2022, apenas el 19.1% de toda la población vive en las zonas rurales. Y ese éxodo fue porque la gente comenzó a abandonar el campo y abandonar la actividad productiva. Ahora, con el respaldo que el presidente le está dando al sector agropecuario, hay un retorno al campo, a trabajar. Y por eso, el sector se siente tranquilo, se siente contento, se siente en confianza. La confianza que el presidente le ha dado se siente en total confianza. Y por eso, este respaldo contundente de todos los sectores. Mira, ahí habían más de 2.000 agrónomos, veterinarios, médicos veterinarios. Y una demostración esa, las universidades de nuevo se están llenando de estudiantes que ya de nuevo están estudiando agronomía, estudiando medicina veterinaria. Entonces, el sector... Perdón, escuché ahí hablar sobre un anuncio que el gobierno había hecho para ir al auxilio de los productores de habichuelas de San Juan, que se le había dañado la cosecha, la siembra. ¿Cuánto es el monto y cuántos son los beneficiados? Mira, 181 millones de pesos, son 2.689 beneficiarios productores de la provincia. Nosotros hicimos un levantamiento del nivel de pérdida productor por productor y arrojó con ese estudio eso. El presidente está compensando el 40% de las pérdidas totales que tuvieron los productores y es un alivio. Es un presidente que no solamente ha venido apoyando, sino que lo mismo lo había hecho por Fiona, con más de 4.000 millones de pesos para los productores que fueron devastados. Lo mismo lo había hecho por la tormenta Franklin y los disturbios de noviembre en Rancho Arriba, Ocoa, en el Bajo Yuna, en otras provincias, que fue a compensar. Entonces, ese es el nivel de confianza que hay. El presidente cuida la producción con programa de apoyo al financiamiento y de apoyo directo a la producción. Mira, aquí nosotros en estos cuatro años hemos pasado de producir de 320 millones de quintales a casi 400 millones de quintales, un aumento exorbitante en la producción nacional. Por eso hemos tenido abundancia de todo, para nuestra seguridad alimentaria, para aumentar las exportaciones en más de un 20%, las exportaciones agropecuarias, pero también para suplir o mantener la cadena de suministro a hoteles y restaurantes para todos los... Diría un televidente o radioescucha que, mientras usted plantea esto, ha visto un incremento en el costo de sus alimentos, que lo plantean todos los estudios de opinión. ¿Cómo va? Diría una persona, ¿verdad? Me acuerdo con el lugar de esa persona que está en el radio o en la televisión y pensará cómo esta gente me está diciendo a mí que está produciendo tanto más, y yo estoy pagando lo más caro. No debería comprar lo más barato ahora si están produciendo tanto. Lo que pasa es que recuerden el contexto que el presidente encontró el país, con una crisis de la pandemia, un aumento de los fertilizantes, del petróleo, de los contenedores... Ya pasaron cuatro años. Sí, pero ese nivel de inflación, que es importada, esos aspectos que provocaron aumento del costo de producción, todavía se mantienen. Entonces, eso no... Es una inflación importada que nosotros tenemos por factores externos que, de manera correcta, el presidente tomó medidas, como los subsidios a los combustibles, a los fertilizantes, y por eso no se disparó, y por eso tuvimos abundancia. Hay muchos países que tuvieron, por esa misma crisis, escasez de algunos rubros. Aquí no. Aquí tuvimos abundancia de todo. ¿Y los precios del arroz? ¿Por qué están tan altos? No, el precio del arroz se mantiene. Y les reitero... Se mantiene por allá arriba. No, no, el precio del arroz se ha mantenido siempre, alrededor de 30 pesos la libra. Lo que pasa, lo que pasa, que, yo les reitero, si no es por esos factores externos que aumentan el costo de producción, y si no es por la medida de apoyo directo que el presidente le ha dado en los programas de pignoración, en los programas... Mira, en el arroz, anteriormente, solamente el 30% de los productores te usaban semillas certificadas de calidad. Hoy están usando el 70% con dos variedades nuevas que en apoyo a la tecnología en este gobierno se han liberado que son o aumentan el nivel de productividad, no solamente la producción, sino más bajo costo. Nosotros hacemos esfuerzo extraordinario por apoyarnos en la tecnología, en nuevas técnicas productivas, y en incorporar la mecanización. Ese acto de ayer del Frente Nacional Agropecuario del PRM, por lo regular, el Frente agrupa a los profesionales de la agronomía. Así es. Pero veo que es un acto donde ustedes han involucrado allí a productores, al sector privado que produce, entonces, le pregunto, es una variación en los fines del Frente que agrupa a los profesionales. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se coordina? Mira, el Frente tiene estructura en todas las provincias, municipios, distritos, y en el exterior también. Peña Gómez dijo un tiempo, el Frente Agropecuario es un partido dentro del partido. Nosotros tenemos 29 núcleos, núcleo de productores de arroz, núcleo de productores de habichuelas, núcleo de ingenieros agrónomos, de profesionales, núcleo de médicos veterinarios. O sea, a través de esos núcleos, nosotros integramos a todos los productores y a todos los comerciantes también, y los empresarios también, núcleos de empresarios agropecuarios. Y le pregunto, ¿están conformes los técnicos agrícolas hoy con el gobierno? ¿No hay esas situaciones que se dan con frecuencia? Mira, que no les pagan bien. Están conformes. Este ha sido el presidente que más profesional agropecuario ha pensionado. Anteriormente, muchos pasaban la vida entera y no recibían una pensión digna que el derecho le corresponde y nosotros, en este gobierno, se han pensionado más de 1.200 profesionales agropecuarios con 50 mil pesos, que es no 15 o 20 mil como antes, y están conformes y esperanzados. Estamos trabajando para fortalecer la asistencia técnica del sector y esa asistencia técnica conlleva también mejorar las condiciones de trabajo, condiciones laborales de los profesionales también agropecuarios. Entonces, esa gente que estaba ahí va a gustar por Luis. Por eso nosotros ganamos la AMPA después de 25 años, tenemos un presidente de la AMPA nuestro, ganamos el Colegio Médico Dominicano después de 20 años, tenemos un presidente nuestro. ¿Colegio médico? Colegio, perdón, Colegio Veterinario. Gracias. Y vamos a ganar ahora la ADIA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos también. Eulalio, gracias por su tiempo, mucho éxito. Eulalio Ramírez, nos vamos a publicidad, regresamos en breve.